Es excelente porque acá hay muchas personas empresarias, muchos jóvenes que quieren empezar en un negocio. Como les comenté, yo creo que existe una plataforma en Perú que es la expolimentaria, que sucede todos los años, si más no me equivoco, en septiembre-octubre. El asunto es que esta plataforma, esta feria, que si más no me equivoco, ya tiene países como China, Alemania y Japón, parte de la expolimentaria de Perú. Entonces, pero eso no es publicado aquí para aquellos que no tienen negocio. O sea, los que estamos en el negocio, los que conocemos en el negocio, los que hemos podido ir a la expolimentaria, creo que hay un tremendo potencial para juntar esa plataforma o una plataforma aquí en los Estados Unidos a todos aquellos que quieren emprender un negocio. Porque no solamente es agricultura, no solamente es pastas o cosas por el estilo, pero son industrias peruanas, mano de obra peruana, artesanía peruana, oro peruano, imagínense todo eso. Pero lo único que tiene es que necesitamos publicar eso aquí. Y yo no sé si eso es por intermedio de ProPerú, pero lo único que sí sé es que yo creo que el potencial de ellos no solamente es para que vengan y nos traten y ofrecier a nosotros un contenedor de un producto cuando hay 50 pequeños empresarios que pueden comprar una paleta de artesanías. Pero necesitamos ese contacto. Eso me ha pasado en Colombia. Eso me ha pasado en Colombia. ¿Y qué pasa? ProPerú es gran cuenta. Dividamos el mercado en grandes cuentas, pequeña y mediana, pymes y autónomos. Así segmentamos el mercado. ProPerú va a las grandes cuentas, donde ProPerú va a presentar los estudiantes gastronómicos con Gastón, que es el embajador de la cocina peruana, y su potencial, y te monta con su marquete cada 200, 300 internacionales y quedas como un... dejas a Perú como un duque. Lo dejas como dios a Perú. Te montas un banquete y no hay más que ver los banquetes que hace Gastón, Parapón, Perú, son espectaculares, que es un alto nombre de gastronomía peruana. Entonces, no va a los pequeños. En Bogotá nos encontramos con esa vicisitud. Nos encontramos con orfebres peruanos que tenían joyería. Nos encontramos con artesanos peruanos que tenían textiles, otros de cerámicas. Entonces, es muy complicado canalizar esos servicios que prestan estas personas independientes, como peruanos emprendedores, a través de ProPeru. ¿Pero qué hemos hecho? Se lo dijimos a Mora Carvajal en la inauguración del estándar Perú en Fitur, ahí en Bogotá. Y ella me explicó, oye, nosotros lo hacemos de esta manera. Y yo, ya, pero ¿cómo lo articulamos? ¿Cómo hacemos? Va a haber una feria en septiembre, octubre, en Bogotá, de este tema. Y yo, ya. Mira, ¿qué te parece si llevamos a empresarios peruanos? Mira, yo estaba hablando con los peruanos empresarios de Bogotá. Yo le hablaba con los empresarios de Lima. Y él decía, oye, mira, a los empresarios de Lima de restaurantes que quieran franquiciar en Bogotá, le hacemos su feria de negocios. ¡Ah, ya! ¡Monstruo! ¿Sale Perú? Hacia Colombia. Ya digo, pero en la misma feria vamos a poner al orfebre, al artesano, y que ellos también estén ahí. Esta manera los apoyamos. Entonces, ese fue el camino que encontré ante esa situación. Yo le he intentado colgarme, colgarme de PROMPERU para que esos compatriotas puedan estar presentes ahí. Pero yo lo llevé por el lado de, vamos a llevar a los dueños restaurantes de Perú que quieren ponerse en Colombia. Entonces, oye, mira, si llevo los de acá caminando de los que están en Colombia, hay que apoyarte, ¿no? Que también tengan su pequeño estallado en Colombia. Entonces, es la manera de torear el bache que te encuentras en el camino para lograr la consecución de nuestro objetivo, que era la visibilidad de esos artesanos peruanos, de ese joyero. Entonces, del mismo modo lo podemos hacer aquí. Lo articulamos, se comenzó a poner, oye, mira, aquí tenemos los peruanos que quieren ponerse acá en Estados Unidos, y le damos un espacio a los locales, a los peruanos que están acá y que tienen sus textiles, su alpaca, su joya, su platería, ¿no? Esa sería la manera que yo lo canalizaría. No obstante, pues hay otros caminos en el mundo. Y si me permite decir algo más al respecto. Antes de la pandemia, por intermedio de Nueva York, hicieron dos o tres ferias durante un año. Vimos 50 suplidores de quinoa. No había un solo suplidor de textil, ni había un solo suplidor de artesanía. Básicamente, el grito mío es, ¿por qué solamente los superfoods? ¿Por qué quinoa? Porque tenemos cien mil artesanos, y la artesanía peruana, aunque usted no lo crea, aquí en Estados Unidos, el americano lo consume más que nosotros mismos lo trabamos. Incluso acá hay artesanos que viven aquí en Estados Unidos. Y hacen un tremendo trabajo. No saben dónde llegar. Eso es lo que... Aquí cuanta gente podemos, quizás, juntarnos, hacer algo, crear un negocio... ¿Sabes cuál es la solución? La solución es que individuales se difuminan la fuerza. La unión hace la fuerza. Agréñense. Lo de textil con lo textil. O no. Posiblemente la de guardias. Multisector. Multisectorial. Agréñados, hay punche. Como agréñados, me mandas una carta con punche, y yo con ese punche digo, shhh, mira acá. Con el exterior. Acá tenemos a estos peruanos. ¿Cómo los apoyamos? Saquemos... Hagamos una tormenta de ideas, un brainstorming. Hagamos un brainstorming y que salgan las ideas, que afloren. Y estoy seguro que podemos encontrar un camino. Si se puede. ¿Si me permite? Sí, sí. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Isabel.